Hola chicos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean muy bienvenidos al canal Aprender Portugués. Y acá estamos de nuevo. Y en esta lección número 2 vamos a estudiar los pronombres personales y los verbos ser y estar, que son uno de los más importantes en casi todas las lenguas. En la clase pasada, solo como forma de repaso, hemos estudiado el alzabeto y la forma correcta de pronunciar las letras en portugués. Entonces vamos a empezar. Acá tenemos los pronombres en portugués y al lado la forma correspondiente en español. Yo, en portugués sería eu. Tú, tú, pero hay que tener en cuenta que son muy similares pero nos llevan a tilde y esto define muchas cosas, pero por ahora vamos a estudiar reglas gramaticales acerca de esto. Solamente hay que aprender que es muy similares, sino que hay detalles que no hay la tilde arriba. El, Eli, como si hubiera una ahí al final y esta ahí fuera un poquito más prolongada. Entonces decimos Eli, ella, o ella, o ella, como quieran. Ella, ella. Nosotros, nos. Es como si utilizáramos solamente la primera parte de la palabra nosotros pero con una O abierta. Entonces decimos nos. La misma cosa ocurre cuando nosotros, que decimos vos. Ellos, eles. Con la E. Como si fueran ahí. Elas, ellas, elas. Ustedes, vocês. Entonces ahora vamos repasando rápido. Eu, tú, o você, ele, ela, nós, vos, eles, elas y vocês. Las formas de, según la persona de singular y plural, tú y vos. La gente en Brasil no la suele usar, sino en Portugal que la usan muy a menudo. Pero tú, você, es la forma mucho más común en Brasil. Pero vas a encontrar un montón de gente que usa tú también. Entonces, si eliges aprender tú, la gente te va a comprender sin problemas. Al lado tenemos los verbos ser y estar y sus comodaciones. Vamos a empezar con el verbo ser. Entonces, tenemos... El verbo estar tenemos... Eu sou, eu estou, tú estás, ele está, o ela está. Nosotros, la forma correspondiente nós, estamos, vos estáis, eles estão. Al lado tenemos algunos adjetivos y adverbios con los cuales puedes utilizar o emendirlos para formar pequeñas frases cortas pero correctas gramáticamente hablando. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer... Entonces, por ejemplo, podríamos hacer... La siguiente frase, formar... Hay que acordarse que la L en portugués tiene un sonido y una U, no se dice auto. Tu es bajo. Baixo es un adjetivo que va a corresponder en español como abajo. Abajo. Él es pobre. Nosotros somos magros. Vos sois altos. Vos sois altos. Gracias.